Hoy hablaremos de la Olympus XA2 Bienvenidos una vez más a IAM37V, mi nombre es Mucho Dávila y hoy quiero compartir con ustedes el review de una cámara que ha estado en mi bolsillo desde hace aproximadamente 3 años Estoy hablando de la cámara Olympus XA2 creada en 1980 que pillé en Berlín Entrando en materia, la cámara tiene un objetivo de 35mm de apertura f3.5 de su ICO y tiene 3 zonas de enfoque manual que se resetean una vez que la cámara se cierra La medición de la luz de automática y de centro ponderado o en inglés Center Weighted que quiere decir que va a medir el centro del frame de lo que estés enfocando y sus alrededores ignorando las esquinas Más adelante en este vídeo compartiré con ustedes algunas de las imágenes que he disparado con esta cámara a lo largo de todo este tiempo Continuando, esta cámara dispara ISOs de 25 a 800 Lo más bajo que he disparado yo es 50 con un carrete de 100 ISO caducado Si quieren que les explique cómo disparo mis carretes, mi película caducada pueden pronunciarse en los comentarios La velocidad máxima de disparo de esta cámara es de 1 partido 500 y la más lenta es de 2 segundos Alguna vez he intentado disparar larga exposición con esta cámara y ni siquiera se molesten porque si es un punto en contra de esta cámara sale como el culo Utiliza dos baterías pequeñas S76 como las de reloj pero creo que son un pelín más grandes que las de reloj El tamaño de la cámara es de 6.5 x 10.4 x 4 centímetros y pesa 212.1 gramos Mucho más liviana que la GoPro 9 Aún así nadie se está quejando de este peso y es muy difícil de encontrar en el mercado En términos estéticos la cámara es bastante sencilla Aquí está el enfoque manual que a veces se me suele olvidar de colocar Luego aquí está el índice del ISO del carrete que estés disparando Y según coloques el ISO aquí arriba hay una ventanita que se abre y se cierra Y que es el sensor que dejará pasar más o menos luz según el ISO que estés utilizando Luego aquí debajo tenemos el botón para activar el flash que solo se activa cuando está el flash enchufado en estos tres agujeros En la parte de arriba tenemos el rebobinador y el disparador que es bastante sensible pero lo bueno es que cuando está la cámara cerrada no se dispara Luego el contador de fotografías y la rueda para pasar cada fotografía En la parte de abajo tenemos el espacio para las baterías Un botón que para cuando hayas terminado el carrete puedes pinchar el botón Eso va a liberar el carrete para que puedas rebobinarlo Y aquí hay una patita que es muy importante porque aquí está el battery check que hace este pitido Y si lo empujas un poquito más activa el self timer Por lo demás Es una cámara manual Para cargar una película tienes que pasar la rueda Y poder disparar Y en cuanto a la carga de película De carretes No voy a entrar en detalles pero como en cualquier cámara Se tira de aquí se coloca el carrete aquí y se lo extiende hasta acá Y se carga Dejaré el manual en pdf en la descripción para que lo puedan descargar En caso de que estén buscando algo mucho más específico de esta cámara Además recuerden que si se sienten mal Si se sienten solos Si se sienten tristes Probablemente es porque no estén siguiendo todavía a When With You When With You es el proyecto que he creado junto a Alex Donde publicamos fotografías de moda y fine art Dejaré todos los enlaces en la descripción En cuanto al flash me costó un montón encontrar este flash Tardé casi un año en encontrar un flash de estos que funcionase Porque esta cámara solo acepta dos tipos de flash A11 y A16 Utiliza una pila AA Te da aproximadamente para 150 disparos a full carga La cámara tiene tres niveles de intensidad Una correspondiente a 100 ISO full Y otra correspondiente a 400 ISO Mide 6 x 3.6 x 3.3 y pesa sin batería 64.55 gramos Lo cual ya va sumando si es que le adjuntas a la cámara El flash, hablando de adjuntar Se ancla a la cámara a través de este tornillo Y estos tres puntos Así Desde aquí es desde donde puedes controlar la potencia del flash Y se activa una vez que muevas este botón Entonces empieza un sonido de De ese sonido que es tan particular de las cámaras en los 90 Y en un flash normal Porque el mío está un poco dañado Esto saltaría La tecnología que utiliza este flash es On Flash Accumulation Sensor Y el sensor está aquí En resumen, esta cámara ha soportado dos accidentes Bastante tochos en bicicleta En ambos he caído sobre la cámara El último destrocé este flash Y tuve que llevármelo a Madrid Para que me lo arreglaran Tardaron aproximadamente un mes y medio en arreglar el flash Por lo tanto puedo decir que es una cámara bastante tocha El cuerpo es bastante sólido Se siente fuerte, robusta Como pueden ver tiene algunos golpes de aquí detrás De hecho aquí ha perdido un poco de forma por mi última caída Pero esta parte es metálica La parte frontal es plástica Es una combinación de plástico y metal Y creo que es una cámara que funciona bastante bien Para el día a día Para diferentes backstage Mientras estoy disparando No es una calidad de objetivo que digas Que bruto, que bestia Pero cumple con el trabajo Y es considerablemente liviana Para ser una cámara de 1980 Es bastante rápida Y puedo decir que mi experiencia con esta cámara Ha sido bastante positiva Lo único malo que puedo decir de esta cámara Es que una vez que juntas el flash con el cuerpo Esto es súper pesado Parece uno de los primeros móviles De cuando parecía un ladrillo O uno de los nuevos iPhones Pienso que es una point and shoot bastante útil Donde pueden cargar carretes del día a día Como para mi es el Ilford HP5 Que es uno de mis carretes favoritos Y pueden ver por qué lo utilizo a diario En esta cámara En el review que hice sobre este carrete Otra cosa que no me gusta de esta cámara Es que el visor no está alineado con el objetivo Por lo tanto siempre va a haber una ligera desviación En cuanto a lo que quieres encuadrar Por lo que yo sugeriría No poner cosas muy en los bordes Porque probablemente estés fuera del encuadre Por lo demás pienso que es una cámara bastante buena La calificación que yo le puedo dar del 1 al 10 a esta cámara Es un 8 Porque creo que merece la pena por el precio Por el tamaño Por la velocidad Y por la calidad Me encantaría saber qué opinan de esta cámara Si la han probado O si están pensando probarla O incluso si están pensando en pillar una point and shoot Así podemos empezar una tertulia bastante alhaja Y ayudarnos y crecer como comunidad Para darnos feedback y recomendaciones Esto ha sido todo por hoy queridos amigos Mi nombre es Lucho Dávila Esto ha sido IM3STV Si han encontrado contenido de valor en este review Ya saben qué hacer Pórtense bien Si se portan mal Me invitan Y si me quieren odiar Pueden hacerlo en los comentarios Adiós